Bueno, para mí es ya la tercera Olimpiadas que tengo, entonces yo creo que llegar a una vía es algo emocionante. También ese mismo rato como que te hace pensar en la competencia, qué es lo que vas a hacer y ver si todo está en orden. El hecho que actualmente me encuentro en el mejor nivel competitivo, ya son cuatro años que vengo exclusivamente entrenando para maratón. En el 2012 llegué a competir con seis meses de entrenamiento, estas Olimpiadas quiero hacerlo de la mejor manera, tengo otros objetivos, como te digo físicamente estoy mejor preparada. Tienes dos objetivos, ¿cuáles son esos objetivos? Bueno, con respecto, me gustaría estar dentro de los 15 o 10 primeras en estas Olimpiadas. Con el tiempo aún todavía no específicamente he venido pensando en eso, va a ser depende de cómo se realiza la competencia. Como ustedes han visto, tiene un clima bastante variado Brasil, para el domingo supuestamente va a ser calor y estos días está haciendo frío. No sé qué tal amanecerá el domingo, si estará con viento, estará lluvia o estará caluroso. Yo creo que vamos a esperar hasta el día de la competencia para ver o para tener alguna estrategia para competir. Ustedes han estado en Corea hasta último momento y han venido con el tiempo así pegadito para la competencia. ¿Todo esto por qué? Bueno, personalmente me siento más tranquila cuando llego faltando dos días máximo para la competencia, porque yo creo que es venir, competir. Yo creo que después de la competencia sí una persona puede distraerse, relajarse, algo así. Entonces, prefiero hacerlo así. Como ya he tenido varias competencias, sé si llego una semana antes cómo me siento al día de la competencia y si llego dos días antes cómo me siento. Siempre me ha ido mejor y llegando dos días antes. Hablando de competencias, ¿cuál ha sido la competencia que más te ha enseñado? En sí, todas las maratones te enseñan algo, porque cada maratón que se compite es distinto. Tampoco compito a cada rato maratón, al año compito una o dos veces al máximo. Entonces, el año pasado en los Panamericanos no me fue tan bien. Tuve una lesión, de la cual recién también me vengo recuperando. Ya casi el día que estoy recuperada, para lo cual hago tratamientos. Hasta ahora hago los tratamientos para no poder nuevamente tener ningún problema durante la competencia, el día del domingo. ¿Es utópico pensar en una medalla? Yo creo que sí, porque como te digo, el nivel deportivo, las Olimpiadas es bastante fuerte. Las marcas también, hay deportistas de Kenia, Etiopía. Yo creo que los dos son los más complicados que vienen en equipo completo. Entonces, es bastante complicado. Pero sí, yo creo que sí hay una posibilidad de estar dentro de los 15 o 10 primeras. ¿Con qué posición Inés Melchor cruza la meta con una sonrisa así más o menos parecita? Algo así, ahí está, ahí está. Bueno, yo creo que más que la posición, un deportista se siente contenta cuando da todo de sí en la competencia. Eso es lo más importante. Nosotros en sí ya hemos entrenado. En los entrenamientos ya lo hemos frido. Hemos sacrificado muchas cosas. Entonces, llegar en buenas condiciones también es lo importante para nosotros. Y ese día dar todo de nosotros. Yo creo que con eso nos sentiríamos contentos. Porque todos los deportistas en sí damos todo de nosotros en la competencia. ¿Toda la gente en el Perú te escucha? ¿Qué le dirías? Bueno, invitarles a que nos puedan estar alentando a todos los deportistas que estamos compitiendo. Los que vamos a competir, por ejemplo, ya tenemos a las 2 y media la marcha de 20 kilómetros con Paolo y Uribilca. Mañana tenemos los 10.000 metros. El domingo en la maratón, que somos tres deportistas que vamos a participar. Entonces, yo creo que el aliento para nosotros es muy importante. Inés, muchas gracias por haber estado con nosotros pese al cansancio. Y nada, un Arriba Perú. Arriba Perú. Gracias a ustedes.